El delantero peruano Paolo Guerrero ha recibido muy mala noticia debido a que la Suprema Corte de Suiza le revocó el perdón otorgado, con el cual pudo disputar la Copa del Mundo en Rusia, y deberá cumplir su castigo, el cual le permitiría jugar hasta 2019.Hay que recordar que Paolo carga con la suspensión desde octubre del 2017, cuando dio positivo en consumo de benzolekgonina. Desde entonces la FIFA decidió sancionarlo por un año de toda actividad futbolística, pero posteriormente el Tribunal de Arbitraje Deportivo aumentó a 14 meses el castigo. El jersey Jordan del PSG para la Champions League y la Suprema Corte de Suiza ha decidido que Guerrero sí es culpable de dopaje por lo que no podrá volver al terreno de juego en lo que resta del año y será hasta el año entrante cuando pueda volver a haber acción con cualquier club que muestre interés en contar con sus servicios. Paolo Guerrero ha buscado por todos los medios posibles evitar su sanción, apelando en reiteradas ocasiones pero al parecer sin éxito alguno por lo que tendrá que terminar de pagar su sanción para volver a las canchas de juego. FFAS suspende a Paolo Guerrero por dopaje y se pierde al repechaje ante Nueva Zelanda. Internacional no ha sido notificado de suspensión de Paolo Guerrero. El club brasileño internacional había presentado oficialmente a Paolo Guerrero como su refuerzo el pasado 15 de agosto, tras ofrecerle un contrato por tres años y luego de que Guerrero no llegara a un acuerdo de renovación con el Flamengo. El internacional brasileño dijo hoy que no ha recibido notificación oficial sobre la decisión de la justicia suiza de que el atacante Paolo Guerrero tendrá que terminar de cumplir la pena que le había sido impuesta por dopaje y que había sido suspendida provisionalmente. El Sport Club Internacional informa que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación oficial sobre el jugador Paolo Guerrero, publicó el equipo brasileño en su portal de Twitter. Guerrero, de 34 años y quien vestiría la camiseta del Inter con el número 79, vivió los últimos meses en su etapa como jugador del Flamengo marcados por la sanción por dopaje que le fue impuesta tras dar positivo, el 5 de octubre de 2017, en un partido con su selección peruana. El club brasileño dijo que dará todo el apoyo jurídico necesario al jugador. Más noticias en MSN Paolo Guerrero El Senado de Argentina autorizó el miércoles por unanimidad el allanamiento de las tres residencias de la expresidenta Cristina Kirchner en Argentina, un paso más en la causa judicial que investiga millonarios sobornos para adjudicar contratos de obra pública. AFP confundidos por reformas, venezolanos temen más inflación. Las calles de Venezuela se adaptan lentamente a las reformas económicas que el presidente Nicolás Maduro puso en vigor el lunes. Sin embargo, muchos se enredan al pagar o cobrar bolívares con 5 cerros menos. AFP un cancelar 0014 configuración desactivado HDHQS de lo Paolo Guerrero si podrá disputar el mundial Paolo Guerrero si podrá disputar el mundial AFP ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente denuncian fallas en juicio de ambientalista hondureña asesinada AFP 1-24 Senado aprueba allanar residencias de Kirchner en Argentina AFP 1-12 confundidos por reformas, venezolanos temen más inflación AFP 1-22 Hawái se prepara para la furia del huracán Leina AFP 1-24 monitorean daño ambiental en Amazonía peruana AFP 1-22 réplica de magnitud 5,7 sacudió Venezuela AFP 1-7 difunden imágenes del daño a la Amazonía peruana AFP 0-59 Senado decide si autoriza allanar residencias de Kirchner AFP 1-14 Bosque submarinos de la Patagonia resisten al cambio climático AFP 1-7 Wall Street suma un nuevo hito, casi 10 años sin derrumbarse AFP 0-54 una exhibición artística con alimentos de fieltro AFP 1 dan 4 años de cárcel ex jefe del fútbol de Brasil AFP 1-5 Tomar ropa prestada para resistir la moda desechable AFP 1-36 el primer videojuego con símbolos nazis en Alemania AFP 1-58 pareja argentina gana mundial de tango en categoría pista AFP 1-25 conoce el supermercado de productos de fieltro AFP 1-14 siguiente